¡Ey! Vamos a ver. Sigue muy alto el sonido. Bueno, sí. Intuido de nuevo en 1982. Vamos a ver cómo se nos da. Permiso de trabajo válido. No dice nada, ¿no? Creo que ayer que detuvimos al señor este. Así que a ver que nos... Construcción. Unos cuantos extremos. Trabajo. 8301 823 TMJ Hollande y Express. Está perfecto. Y esto está... ¿Hollande? Sí. Aquí tengo que mirar esto. Para la zona SD. Imporia. Enkyo. Perfecto. Testa. Perf. La foto no la he visto. Sexo, hombre. Es... Es el, es el. Vamos, vamos. Por eso bien. Esto no se vale. Es... Colegias. Tuscan. Vengo a trabajar. Son... 6 meses. Cuentos. Perdonen. 32, 17, 35, 63. També. H... 0,27. Sion. Millipangu. Perfecto. Perfecto. Tom, Obristal, Skull, Skull, perfecto, y ella es, ¿dónde está? Pues bueno, paso un buen día, ayúdame. Y esto está bien, ¿qué es usted? Y no voy a dar la gracia de la experiencia, pero, Daridudum, Pesca, Coletxia, 1, 1, sí, y el permiso de entrada, ¿qué es eso? Pues que eso es lo que hago. Aquí está el Lurum, Daridudum, ah, me voy a enseñar este. Pero te faltan muchas cosas. Hijo mío, me faltan muchas cosas. Trabajo. Tres meses, le falta el permiso. Permiso de trabajo. ¿Qué me estás tirando? Ya me estás tirando cosas. Oye, ¿por qué han hecho mujeres a esto? Bellasa. Bellasa. Bellas. Harina Averbo, que eso está bien. Harina Averbo, que eso está bien. Harina, Averbo, 1,45. ¿He dicho tres meses? ¿Dos semanas? ¿Dos de volcó? ¿Dos de volcó? Auristan. ¿Dónde está eso? Aquí. Lorda, perfecto. Está perfecto usted. ¿Ven. Venga. Hola amigo. Voy. A usted. Bueno. Este estaba bien. Paradigma. Supongo que está bien, pero vamos. Bueno, mira, no puede ser caso. Venga. Le voy a dejar pasar esta vez. Esto. Esto. Vengo de paso. Un par de días. Tránsito 83, 19, 11, 1. Esto está caducado. Un par de días. Dicen todos que se lo acaban de renovar. Pero no pueden ser hasta todos los cuatro. No pueden ser eso. Lo que te dijo. Tránsito. Ah, no tiene nada que ver, pero esto está bien, colectia, yurko, perfecto, pasa usted. Me han llenado la garita, me han llenado de mierda, me han llenado de papeles de los putis estos y de... Venirme de paso, vale, tenemos 83, 86, 84, ven, transito de Nisul, Cadiz, Orvich... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por colectia, no me lo puedo creer. No me pegas. Ha concluido por... ¿Qué es esto? 9, 45. Hijo, en cama, otra vez. Hemos dicho que esta vez le íbamos a matar, sin medicinas. ¡Sin medicinas! Que se dejé de poner malo. La jornada concluyó antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista. Tu hijo enfermado necesita medicamentos. No se los compramos. A dormir, sin medicamentos. Nada. Mañana vas a aparecer muerto. Recibiendo que os salteéis como víctimas de la trota de blancas. Uy. 29 de noviembre del 82. Ahorita escanear los ayudantes. Vale. Perfecto. ¿Qué puedo escanear ahora? Ahorita. No. Lo que es la lista. No. Inspección. Espacio. Ah, vale. No, no. Se puede inspeccionar. Un mes. Turismo en el 32. King Maxi Logia, 3N, que KKX. Esto está perfecto. ¿Esta es usted? Ah, pues sí. Y pues ahora que sé que esto es lo del espacio Pues me ahorra tiempo Pues un... ¿Qué le pasa? Los colichos deben ser escaneados ¡Hostia puta! Los colichos Es que hay tantas cosas ya Trabajo un mes 82, 12, 20 1, RF Ahí se trabajó un mes Esto está perfecto Arquitectura Hal Macower ¿Esto era de Hal Macower? Hal Macower, sí Antegria Gloriana Perfecto, pasa usted Cortese bien Los colichos deben ser escaneados Se me olvidaba Colichia Pues usted Hijo mío ¿Qué hago? ¿Sí? Tránsito Tengo el paso Tengo el paso Perfecto Tránsito Dos vías ahí Pues es 0339 PS 7333 Frank Perfecto, esto es usted Frank Mayer Mayer Frank Colichia Bedor Perfecto 83 Esto es usted No es Ah, pues sí Perfecto Páseselo Muy Pero que muy Bien Caballero Disfrute de este maravilloso país Que no existe Que no existe No existe Aquí No es No es Chosta ¿Utilizar usted No, señora? Magnail Oystein 193 193 193 193 193 Paradisla Eso está bien Hombre Uy, usted Es hombre Una mujer Ah, discrepancia detectada Escanear Tengo que escanear Si es mujer o hombre Señora Señor Ey Es usted hombre Sí, señor Es usted hombre Muy bien Eso Hombre o mujer Nada De singular Siguiente Oye, la espalda A ver Por favor Dame aquí Inmigración Vale, mira Aquí Faris Mitchell 32 33 Hombre Expedición Eso está bien Expedición Una federal Casi menos No es esta Bien Detener 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 Siguiente Vamos A ver Por favor ¿Dónde está Permiso de entrada Para empezar Perdón Aquí tiene Sé que decir Pero todo Un par de semana Perfecto 82 J Y esto está Detener ¿Qué es esto? Falsa Retenida Siguiente A ver, señor Quiero ver el país Vale Dos días Dos días Dos meses Que diga 83 J T 5 Luz Sadi Safadi Está usted Perfecto Mierda Es usted Colecho Tengo que Escanearte Escaneo Por lo demás Todo esto Está bien Ahora Según como Salga El escaneo Te lo niego Te lo acepto Claro Si no llevas Nada ilegal Pero creo que Vas a ver Algo legal ¿No? Niado Pues casi 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 Vamos Papeles Republias Republias Bostán 60 días 11 de 7 Esto está Caducal Está Caducal Está Caducal No te voy a No te voy a Que arma Aquí 62 Full CTS Este LC Oli Con Ala 84 62 Perfecto Epa Quisiera Por Dese Muy Bien Y no me hagan Trastarás ¿Qué le pasa? Ay Colegio Deben ser Escaneados No me acuerdo Que era Colegio Venga Dos días Perfecto Dos días Calista Garling 83 Por Todo esto Está bien Pero usted va a llevar armas Seguro ¿Verdad? Mira la Cuidazo machete Tienes en la espalda Joder Usted va a ir a la cárcel Que está usted detenida Bolivar cosas Ilegales Tu hijo ha enfermado Y necesita medicamentos Ah Que aún no se ha muerto Que pesado Jornal 8 Las detenciones No me cuentan Bueno Pues no voy a detener a nadie Voy a mandarle esto Para afuera Y ya está Prefiero Teningarlo No le voy a dar medicamentos Se muera 30 45 45 55 Todos también ¿No? Yo creo que la infracción Se puede prescindir hoy O comida No, no, no Calefacción hoy Se prescinde de ya Mañana se prescinde de comida Y ya te bajas 30 de noviembre Nuevo día Coluche ha llevado una caja formal Contra nuestra patria Durante la presente jornada Se espera la llegada De un alto diplomático Coluche Con el fin de Iniciar las negociaciones Con la presente Se recogra la opción O sea que no se Vale Y los diplomáticos Pasan sin entrada Así Solo el pasaporte Y ya está Autorización diplomática Agente Mílica Bukovic Cool Bueno, supongo que esa gente Estará bien Pero lo voy a ver Igualmente Con leche Perfecto Y estoy diciendo que se puede ir a más gente A un diplomático Manda bobos Tengo trabajo Elena Jacobi 32 Bueno, suelta la cola Elena Jacobi 32 Esto es tan malo Hay dos números diferentes Debe ser un error Y si se lo niego Y ya está Se lo va a tener Venga Es que está Me da dinero Por detener A esta Yo creo que voy a negarle Que me dan cinco Dinero Hombre Que no Con ticket de acceso No A ver Por favor Venga Trabajar Un mes 82 26 6 M 8 Vidor Colegia Era Vidor Sí Natalia Coa Coa Perfecto Repulta incorrecta Motivo ¿Este quién es? La orden Aguarda Es 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 Korma Andres Korma Andres Svefri Por favor Meða Þaðað Þaðað Ég Tegría, 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 SD, HiveHound. Voy a tener otro que no me dan dinero. Entonces solo tengo 20 hoy. Tengo perdidas, eh. Tengo perdidas. Tengo 82 de Wt, 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 Wt. Esto a usted no es. Esto a usted no es. Sobre tu físico de cámara, no se que decirles, soy yo. Pues tome. Huellas. Toma, huellas. ¡Uy! Sin elías desconocido. Ya está, te he pillado. Te he pillado. Ah, pues no. Aclaro, cojones. Pues sí. El animal. Pues está todo perfecto. Expedición. Emporia. Sí, perfecto. Paso usted. Está ese bien. Pero muy bien, ¿eh? Requete bien. Quiero que te cortes. Ya está. ¡Jakob Varsin ! Hay un reclutamiento de kernelera. Y ya está todo esto. Tras meses, ¿ve dicho? J35, esto nos ha dado, ¿啥? Chaco, Verzing Emporia, Haihan Perfecto Más cosas imposibles que pidan 8 30 Papeles por favor, Archosca Ufff, ustedes está Si, 770 Usted no, 1.170 Ah, pues si Obefesbono Derexcona Ah, coño Archosca Venga, pasa usted Voy de paso dentro del país Relación de estancia, 2 días Lunadea Marcoba 525 Tránsito 82 Ustedes, hombre Tengo mis dudas Si usted es hombre Escanear Eh, obristán Lord no Pues está bien A ver que le ponemos a la señorita Si usted es mujer ¿Cómo que sin correlación? ¿Cómo que sin correlación? Pues aquí, ¿no? Ufff, detener Pero es que ya Serían 15 Que no tengo Bueno Haje, otro Elbrudamiento 83 Venga Haihan Emporia Esto está caducado Que no vengas más Venga Venga Siguiente, siguiente Me da tiempo a uno más Venga Los demás fuera No me lo 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 Se dijo una enfermedad Si no se mueve Este Ah, lo mejor La garita disponible Es para Analices Para botones Para botones A ver No te voy a dar medicamentos Y ese dinero Lo voy a usar Para mejorar la garita Si señor La calefacción Se coge Pero la comida Hoy no Diplomático al 8 Y espía al chusco Ante su operación Se procura Acerca con cosillas Asesinato Anda Es de policía Que está aquí 1 de diciembre De 1982 Gobierno de las chuscas La vive una gente En cubierto de mi estudio En forma Cuál Es posible que me tome En toda la jornada Vale Y esto es el CIC No sé qué es Hola ¿Eres un espiado? ¿Qué? No Soy uno de los guardias Me llamo Kalensk Y creo que tendría Un buen trabajo Y me mandaron aquí A ver si me lo agradece Me pagan una miseria A mí también Nos pagan lo mismo a todos Sí, pero no Me da una pequeña Artificación Cuando tenéis a alguien Cuanta más Detente tienes Cuanta más gente Debo progresar Para que no os gustó A ti también Tienes que divertir algo Pues mira Arreglamos Eso ya mismo Por cada dos personas Que tengas Te daré 5 créditos Buen trato, ¿eh? Sí Iré dando el dinero A medida que me paguen Vamos a sacar Provecho de todo esto Pues venga No, pues ahora Detenerme Siguiente Este yo creo que Debe tenerlo por algo 5, 2, 2, 2, 3 Vamos a ver cuánto menos Alexey, Eddington Colecha Chévere Yusko Yusko, perfecto Ahora le llamo a la letra Vengo de paso XIV Zaira Vizere Dos días UD Federal Unión Federal 5 Perfecto 3 Ah, pues sí No tengo mucho tiempo Guárdame estos papeles Hago en recaudo Me está Me está Siguiendo Vale Vale, vale Ahora este Este me lo quido yo Vengo a trabajar Anita Cheskovic Hay acción Perfecto Ahora Esto está mal Detener Siguiente Siguiente Si vos viajes Había visto Algunos amigos Vale Tres meses As Guía Barque 4R Mujer Turismo Siguiente Obre Están Escar Vale Subtitulado Subtitulado Ya sé bien Uy Uy Subapeles Por favor Subapeles Vengo del ministerio de información Tiene algo Que nos pertenece Uy Me está dando Dinerito Toma Uy Me han dado Dinerito Y que rico Cuanto hay aquí Veinte Y aquí Veinte Por lo menos Uy Que rico Que rico Así Estefani Rubio Uy Fas Torcha Hay Mierda Zona 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 Amigo. Lea rápido. Lea rápido. Lea rápido y volvemos a ver. Astroska era un país. Envenenado por el discurso. El gobierno con decisión soy paranoico tras la guerra. Ya lo ha comprado. Ayúdanse a liberar Astroska es un lugar donde la historia es cierto. ¿Qué es esto? Bueno, ahí se queda. No. Tres. No. Tenemos que ver si tiene la guerra. No, no. Tres, tres. Tres. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Tomar guayas, pesadilla, es que coincide pero ¿qué ha dicho? Se vuelve a hacer así, es que pase resuelta. No he mirado la expedición, vale, no me dice nada, está perfecto. No he mirado la expedición, vale, no me dice nada. 06, 139, 83, Rubén Lloso, paradita, perfecto. Uy, pero esto no va. Tomar guayas. Oye, esto no concuerda. Detener. Vamos, siguiente, 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 siguiente. ¿Pasa? No pasa. Bueno. Y claro, voy a dar medicamentos este. Sobornos 10, ah bueno, bien. Jornal 60, ni tan mal. Ya tenía 75 ahorrados. Tenemos hambre. Pues comemos y calefacción. Y yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar. Vamos a dejar en donde. A la vez. Tengo un lugar de la protección. Gracias por ver el video.